Gracias Alejandra, la información corre de manera fluida aquí en Honduras a esta hora de la mañana. Hacemos nuevamente contacto con nuestros reporteros en calle, aquí en la capital de la República. Luis Durón, ubicado precisamente en un sector en donde conoceremos en unos instantes el tema de la rapadura de dulce. ¿Cómo está Luis? Y también por supuesto, saber si la misma ha aumentado de precio. Y también en otro sector está Walter Pérez con autoridades religiosas porque las iglesias en esta época de Navidad y fin de año, por supuesto, llaman siempre la reflexión familiar que es lo más importante. No olvidemos eso, por favor. Tener a Dios en nuestro corazón en este día tan especial, 24 de diciembre, es lo único que nos debe interesar. Comenzamos esta ronda de contactos en directo con Luis Durón, ubicado precisamente en un sector de Comayabuela, para informarnos sobre lo que acontece con el tema de la rapadura de dulce. Luis, con usted porque tenemos entendido que se encuentra con un vendedor. Buenos días nuevamente. Sí, buenos días, jefe. Como usted lo ha manifestado, estoy a la afuera del Mercado Nacional Belén con don Culfredo Molina. Él es vendedor de rapadura de dulce y la buena noticia es que él le ha bajado 5 lempiras a la unidad. Muy buenos días, don Culfredo. Muy buenos días. Sí, aquí estamos en el Mercado Nacional Belén, distribuidora Molina Ochoa, donde vendemos dulce y vendemos jayotes también, plástico y verduras. Ahora, usted diría que él le ha bajado 5 lempiras a la unidad. Le hemos bajado 5 lempiras y estaba a 35, estamos dando a 30 menudeado y por carga estamos dando a 27 en cuenta. Ahora, ¿desde dónde trae esta rapadura? Este viene de, un poco viene de Talanga y otro viene de Tablavé. Sí. Y además, aquí usted también ya tiene los jayotes para que lleven el dulce. Sí, aquí está el jayote también, sabroso también y está el dulce. Buena estrategia. Buena estrategia, sí, para que el cliente pues lleve todo aquí nomás. Ahora, ¿y la venta cómo está? Mira, está un poco baja, no ha estado buena, cada año va bajando el volumen de venta. Pero siempre vende, siempre conseguimos algo. Bueno, gracias. Como ven ustedes, este es el arrapado dulce. Alejandra que tenía pues la duda de cuánto había subido o había bajado. Pues aquí debe decirle que Don Wilfredo le ha bajado 5 lempiras a la rapadura. Y esperamos que las personas que vienen a comprar por mayor también... ...esto retorno nuevamente, EFRA, al estudio. Gracias, Luis Turón, por este respeto.